¿Sabes cuándo va a crecer también el fútbol boliviano? ¿Cuándo? Cuando le demos lugar a los chicos pobres. Porque ahí es donde están mejor los jugadores. Pero lamentablemente acá en Bolivia, si no tenés plata, no podés pagarte la escuela de fútbol. Claro. Hay clubes que cobran la cuota. Sí. Entonces, ¿y el pobre? ¿Cuándo le das la posibilidad a esos chicos que son los que más sacrificio tienen? Riquel me contaba, ¿no? Que cuando el argentino junior le dijo, vos desde ahora vas a comer en tal lugar. Ahí vos vas a ir y te van a pagar. Claro. No, vos comés. A vos no pagás, a vos te sirven la comida. Ok, dijo Riquelme. Dice que no iba Riquelme. Y le preguntaron, ¿por qué no vas a comer? Es que yo no puedo venir a comer cuando mis hermanos no tienen que comer. Imagínate. Bueno, entonces, trae a los hermanos más porque vos sos muy bueno. Sírvanle a todos, pero que este chico coma. Acá yo te puedo asegurar que llegaron muchos jugadores porque su papá tenía plata. Pero ellos no conocen el sacrificio.